Dímelo maestros pornográficos, la mentira maestros dragoneros, ¿cómo están? Este es probablemente el último episodio que voy a hacer de las arenas doradas Porque literalmente se acaba en 10 horas, 10 horas con 38 minutos Así que este definitivamente será el último episodio que voy a hacer de 6 combatitos Así que vamos a hacerlo de una vez Saque, saque Cógete Algo que te ha dado Bien, vamos a hacer esto Nos curamos full Combate facilito Aprovechar Voodoo Razadores Este para Perfect Empiezo yo primero, eso me gusta mucho ¿Qué le hace? Victoria No vas a hacer nada, señor Voy a hacer nada Eh, voy a hacer Eso Ahí vive, mueres, colmillito, y mueres, vamos a hacer, vamos a hacer revivir, eh, todavía no tengo, no. No hagas eso, señor. Oh, wow, esto es un exacto, ah. Yo hice eso, señor Fenix. Karma, hola, niño, karma. El Diablo 84% de vida. What the fuck? Uy, 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 uy. Este combate estará cabrón. No. Aunque, aunque no, si me hace crítico como no sea el temporal. Iba, iba, estaba pensando poner el temporal, pero me acordé que le hace crítico, así que no creo que vaya a hacer eso. Ay, chay, a ver. Activa. No te actives, no, no quiero que te actives nunca. No, 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 no me venga con tres. O la madre. No se crítico, hijo de la gran. No me vengas, señor. Uy, iba a decir, eh. No me vengas con tres, cuatro. No, no me vengas con eso. No me vengas con eso, señor. Ay, yo, yo creo que... Sería bien perder un drago. Uf, si no tuviera el pecador, uy, bebé. Con una, con una activación más y pierdo un dragón. Mira, ah, mira, otro karma, el valiente. Tiene ventaja y esas, ok. Dejamos a leyendas con el mar. O mejor... Vamos a hacer esto. Eso veo enlace de crítico al llamarada y al valiente. Así que... Lo que puedo hacer es... Cuando derrote al temporal, hago victoria temeraria en este. No tiene ventajas. Y con el valiente uso colmillitos. Planeen, gente. Hay que planear. No, no. No, no. No me haces eso. Dios, muerte. Ahora te voy a hacer esto. Y ahí... ¿Cuál viene? Este. Adiós. Adiós. No se activó. Nivel 60. Dos karmas en este video, eh. Dos karmas. Este, 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 este. No puedo poner el natura porque los tres me hacen crítico. O lo que puedo hacer, obviamente, para tener doble... No. O mejor hago esto. O este. No puedo poner el pecado contra él. El morfeo. Se criticó. Que soy yo primero. Eso me gusta. Me gusta, pero mucho. Ok. Ahora no mato de una. No tienes ventajas. Tres mías. Todos los... Sí. Recientemente. Todos los embrujados me hacen muchos golpes. Ah, eso es envidioso. Le hago más de esto. Es soberbia. Ah, puedo hacerle... Lo hago así. ¿Eso fueron esos cuatro? Y ya. Adiós. Y adiós a ti también. Tercer karma. What the fuck? En este video... What the fuck? ¡Ey! What the fuck? Maxeadas en el pecador. Máximas... Fénix. 42 de beat. Verga. Último combate. Y es uno muy cabrón, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, señores? ¿Dónde? El turno extra me va a venir bien. Y va a ver cuando iba a la torre. ¿Será que este último combate me humillan? Espero que no, ¿eh? No quiero eso. O... O... Es que quiero... O mejor... O mejor... Esto. Vamos con ese. Vamos con ese. Empieza el primero. Eso no me gusta. ¿Cuánto daño me hace con eso maxiajo? 114 mil. No es mucho, ¿eh? Al menos que sea por... Que sea bot. No sé, pero... Verga. Brasil. 12 mil. Técnicamente con la asfixia lo mata de uno. Porque hace 70 mil. Ok. ¡Oh! 121 mil se recargó. Con ese 45%. No mames. Que no te actives en esta. Ok. No se activó. Las armas no se activan ahora, ¿eh? En la sección del fragmentado. Es lo único que se ha activado en esta... En este video. Vamos a... No tiene fénix. No tiene fénix. Hacemos esto. Perfecto. Gente, que... Ustedes creen que debería comprar... La skin... Del abrazador. Díganme. O sea, me gusta su skin, pero... No sé si gastarla hace más en ella, la verdad. La tiene. A ver. Otros karmas por ahí, ¿no? No. Ok. Ok. Pues ya. Este es el último episodio, gente. Espero que les haya gustado... Los episodios. Y... También que les haya gustado... Esta arena. Que literalmente... Cinco días nada más duró, ¿eh? Y si no me equivoco... Mañana van a poner... Eh... Las... Las maestros... Fuego normales. Y pues... No sé si subir... De... Subir videos de esa arena. Porque solo tengo... La verdad... Este... Este... El agujero... Pecador... Abrazador... Y el... Y el caos... Corrupto... Pero 60... Pero no sé... Si llego a la 2... Eh... No podré usar... Ni mis corruptos... A excepción del... El caos y el temporal... Ah... Yo voy a estar muy limitado... En esta arena... Excepto en la 1 y 3... Si es que llego ahí, ¿no? Pero bueno, ya... Este... Ya es... Ya es el final de esta serie... Y nos vemos en el próximo video... Chao, chao...